¿Cómo les voy a hablar de innovación a este sector que lleva dos años jorobado, sin clientes? Que aunque innoven, aunque hagan lo que sea, si no hay clientes no puedes hacer mucho. Pero tú y yo, cuando nos conocimos hace años, creamos una cierta amistad y digo, oye, al menos voy a dar mi visión de lo que yo creo que podríais hacer. Siempre y cuando este año volvamos un poco a lo que es la realidad de una vida un poco normal, porque si no tendremos que seguir viendo a ver cómo sobrevivimos. Que eso es en lo que ahora estáis. Entonces, todo lo que yo diga hoy es siempre teniendo en cuenta que hemos sobrevivido, que estáis aquí, que habéis pasado por dos años terribles, como tantos del sector turístico, pero que yo quiero verlo como una mirada hacia el futuro. Entonces, en ese vídeo que os comentaba, yo al final me ha hecho gracia, no gracia, me ha alegrado que Rainer, al que no conocía y he tenido el gusto de conocer estos días, hablaba de algo que yo despedía en mi charla, que era la colaboración, formarse y colaborar. Veo que estáis dando pasos en ese sentido y eso es una muy buena noticia. Como os decía, yo estaba aquí en el 2016, nadie se imaginaba lo que iba a venir. Y en aquel, está en YouTube además el vídeo, ahí al final me he dado cuenta que hay que hacer cursos de surf, Antonio. Porque como esto va de olas, no digo, habrá que hacer cursos de surf, porque que si la ola, uno, dos, tres, no sé, ahora creo que vamos por las seis, ¿no? Vale, la sexta ola, pero ahora también va a venir la ola del cambio climático, el tsunami de no sé qué. Ahora la ola, al final aquí lo que tenemos que hacer es aprender a hacer surf, por lo que veo, porque eso va de surfear y de adaptarse a las olas que vengan y aguantar todo lo que podamos. Pero en este vídeo os voy a poner un par de cosas que yo comenté en aquel momento y que de alguna manera no es que se hayan hecho realidad, es que se han extrapolado y han crecido exponencialmente. En aquel momento yo os hablaba del viajero del siglo XXI, cómo conocer y cómo adaptarse al viajero del siglo XXI, que al final es el gran reto que tenemos. Y en ese gráfico que os ponía, hablábamos de que YouTube en aquel momento tenían unas 30 horas de vídeos subidas cada 60 segundos. Es decir, cada minuto en el mundo se subían 30 horas de vídeos a YouTube. Y os decía, ostras, tendríais que tener en cuenta ese canal, porque además de ser el segundo buscador más importante del mundo después de Google, es un lugar donde los clientes consumen mucho contenido. Siete años después, resulta, bueno, el año pasado, porque ya estamos en el 2022, resulta que el año pasado, en 60 segundos, se subían 500 horas de vídeo a YouTube. En aquel momento, 30 horas, el año pasado, 500 horas. Es decir, eso sucede, las cosas suceden y tú puedes no verlas, tú puedes decir, esto no va conmigo, o ahora TikTok, ¿no? Y dices, yo cómo voy a ser TikToker. Pero a lo mejor tenéis hijos que estarían encantados de ser vuestros influencers en TikTok, o nietos, o sobrinos. Lo que quiero decir es que el cambio, ya no en el tema de la pandemia y todo eso, nadie contaba en el 2016 con la pandemia, pero está claro que el cambio, lo digital, todo ese cambio es inexorable y no podemos cerrar los ojos a esto. También os decía, si no recuerdo mal con esta foto, que en un futuro lejano, yo hablaba de 10 años, 2025, todos llevaríamos gafas y que los que lleváis gafas ahora, pues seríais los guays, ¿no? Porque todos acabaríamos llevando gafas. Y tú dirás, bueno, Jimmy, aquí siguen llevando gafas, casi todos los mismos, menos, es decir, además de los que durante la pandemia nos hemos quedado con los ojos quemados de tanto tema digital, ¿no? Pero mirad, todavía quedan tres años, yo os hablaba del 2025. Hoy, ya, este año, ya empezamos a ver que ya no era solo Google en aquella época con sus Google Glass, sino que hoy ya Facebook, hoy ya Apple, hoy ya Google, hoy ya Microsoft, ya salen con sus gafas. Y estos son los cuatro más grandes. Y hasta Vodafone, ya hay un montón. Y todavía quedan tres años para que esto llegue. Es decir, lo que decíamos en el 2016, muchas cosas se están cumpliendo. Y entonces, yo terminaba mi charla, era como siete años más joven, llevaba el pelo largo, pero decía, ¿qué podemos hacer? Y decía, formarnos y colaborar. Lo de colaborar, parece ser que al menos hay proyectos que lo están haciendo, pero ahora yo os preguntaría, ¿cuántos de vosotros habéis aprovechado o habéis, durante estos 2016 hasta hoy, habéis trabajado de una manera consistente en un plan de innovación? Verde y digital, que parece ser que son las dos cosas que ahora vamos a tener que trabajar más. Y no será por ayudas. Mirad, yo, además, en aquella época, el 2016, vine también como profesor de la Escuela de Organización Industrial. Y por mis manos, durante estos dos años, han pasado más de 150 empresas para desarrollar gratuitamente su plan de transformación digital, desde la EOI. El año pasado hicimos un curso para las empresas de Málaga, porque la EOI tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga, donde no solo hay formación, sino también ponen a tu disposición 15 horas gratuitas de expertos que te ayudan a desarrollar todo esto. Lo que quiero decir es que al final hay que empezar a sistematizar todo esto. Hay que empezar a tomar en serio todo ese tema de la transformación, ya no digital, que os decía yo hace años, sino también esa parte verde. Y tú dirás, Jimmy, qué fácil es. Pero tú no sabes por lo que hemos pasado. Bueno, yo os podría decir que a mí la pandemia me llamó mi mujer dos días antes de que cerraran Madrid y me dijo, Jimmy, vuelve a casa porque aquí se está diciendo que van a cerrar Madrid. Yo estaba en Torremolinos, trabajando, entonces salí por patas. Y sabéis que el 90% de mi negocio era dar charlas en Latinoamérica, en España. El 90% de mi negocio también se fue al carajo. Y el primer mes tampoco facturé nada, pero yo me tuve que adaptar. Para mí era más fácil, lo sé, pero todos hemos tenido que pasar por esto. Entonces, cuando tú hablas de innovación, es esa palabra la más fácil de pronunciar y la más difícil de aplicar. Y vosotros siempre lo habéis hecho. Solo hay que ver un autobús como los que había, los que hay aquí aparcados, a ver cómo son los autobuses de hoy. Lo que pasa es que quizás estáis muy centrados en todo lo que es la innovación en el autobús, en la gestión, en si hidrógeno, si eléctrico, en cómo adaptamos la parte operativa, mecánica, pero hay que empezar a entender que esto no es ya suficiente. No es suficiente coger y decir, voy a endeudarme con 250.000 euros a comprar un autobús nuevo. Eso no es suficiente. Esto es como decir, tengo un hotel viejo y pensando que yo lo voy a renovar, ya está el problema arreglado. No es suficiente. Ese es el problema. Que los cambios que hay que hacer son a veces generacionales. Son a veces de que quien tiene que hacer esa transformación digital tiene una mentalidad analógica. Pero eso no es malo, yo tengo 57 años, voy a cumplir. Y yo empecé de niño con la televisión en blanco y negro. y me he adaptado a las nuevas situaciones. Y yo no me considero un tío muy listo, la verdad. De hecho, no tengo ni una carrera universitaria. Tengo la suerte que mi mujer tiene dos, entonces soy título consorte universitario, podríamos decir, porque ella me presta la suya. Pero aquí estoy, compartiendo con vosotros lo que he aprendido estos 25 años, yo empecé en internet en el 96, cuando eso era, no sé, nos llamaban frikis de, no voy a decir una palabrota porque creo que queda grabado, de miércoles por no decir la palabrota. Y al final es un tema que uno tiene que adaptarse, no hay otra. Por lo tanto, si yo digo, bueno, ¿cómo podría innovar? Pues hay cinco aspectos importantes. Primero, centrarse en el cliente y lo decía Rainer y que conste que no había visto yo tu presentación, pero me ha encantado que hay muchos conceptos que de alguna manera estamos en sintonía en el cliente interno, es decir, vuestros trabajadores y ya sé que no es fácil, ya lo sé. En la sostenibilidad, además, la sostenibilidad os vendrá por obligación, por ley, así que no tenéis otra. Es igual como la desconexión digital. Cuando me presentaba Antonio hablaba que he escrito un par de libros de desconexión digital. Bueno, sabéis que el derecho a la desconexión digital ya es ley en España. Por lo tanto, todos esos conceptos están ya allí y más pronto que tarde tendréis que trabajar eso. La tecnología, los vehículos en vuestro caso, por supuesto, pero dos cosas muy importantes. Tener un sistema, es difícil innovar si no tienes un sistema, pensar cuando por primera vez oísteis hay que trabajar la calidad, las normas de calidad, los sistemas de calidad. ¿Por qué eso se integró bien en todos los sectores? Porque hubo un sistema, en concreto en España tenemos el sistema para la calidad turística española y eso hizo que la calidad se implantara más fácilmente. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? El problema es que llevamos 20 años hablando de calidad donde todo lo que hacemos está basado en lo que dice el manual de calidad. Porque es así, vendrá el auditor y si no haces lo que dice el manual nos quitarán la marca. Y entonces todo el mundo se asusta. ¿Y ahora qué pasa 20, 25 años después? que resulta y dicen no, tienes que ser creativo, tienes que ser innovador. Pero claro, yo llevo 20 años diciéndole a la gente no, no pienses, haz lo que dice el manual. Por lo tanto, aquí tenemos un problema ya no sólo de tecnología, ya no sólo de marketing, tenemos un problema de mentalidad. Que tenemos que adoptar otra mentalidad y el disco duro no está para ello. Además, venimos de un estrés 360 grados. Estrés sanitario, estrés de pareja, estrés personal, estrés familiar, estrés educativo, porque de repente yo recuerdo cuando nos encerraron en casa, mi hijo dijo, ya está papá, ya han dicho que nos aprobarán a jugar videojuegos hasta que esto dure. Entonces, tú eras padre, eras profesor, eras controlador de tu hijo para que se conectara, pasar 24, yo viajaba mucho, entonces, siempre, durante los viajes entre mi mujer y yo, corría al aire, que se dice, y eso ayudaba, ay, cariño, llevo tres días sin verte. ¿Tú sabes lo que son 24 horas con ella y tenerla al lado trabajando en la misma oficina? Pues, hombre, necesitas un periodo de adaptación. Hemos pasado por esto. Ya nos cuento el estrés social. Ponías las noticias y, Dios mío, te daban ganas de apagarlas. Y, por no decir el estrés espacial, que no hablo de ir al espacio, hablo de compartir la casa con todos ahí, compartiendo wifi, mi hijo que quería jugar a los videojuegos, yo con una videoconferencia y una clase, no, necesito toda la wifi para mí. Bueno, entonces todo eso, al final, ¿qué nos ha demostrado? Que tenemos que aumentar nuestro grado de adaptabilidad a las situaciones. Porque, si en el 2025 ya veremos gafas y habrá cuatro tonterías, ¿qué os creéis que va a pasar en el 2030? Si yo os digo que el 6G estará aquí, que todo lo que es la inteligencia artificial será de verdad, ahora es un poco un chiste, que las impresoras 3D, que la computación, todo lo que es la parte de computación cuántica, la realidad virtual, una nueva economía con la blockchain y las criptomonedas, la robótica, los drones, cómo vamos a fabricar las cosas, todo lo que es la parte de conexión neuronal, los coches, a Rainer ya hablaba de los autobuses que van a ir solos y tendremos el 6G. ¿Me han puesto algo en el café o creéis que esto realmente dentro de 10, 15 años será una realidad? Pregunto. ¿Me he tomado algo en el café y estoy alucinando en colores? ¿O creéis que esta va a ser vuestra realidad? Algunos peináis canas y quizás a vosotros os tocará de refilón, pero si hay una otra generación en vuestra empresa, ellos lo van a vivir de golpe y eso no te adaptas en una tarde. Hay que empezar a diseñar a partir de hoy ya un plan para adaptarse a esta nueva situación porque como veíais, las gafas van a venir tres años y estarán aquí y YouTube no son 30 horas, son 500. Por lo tanto, esto va a venir. La pregunta es ¿quién se va a adaptar y qué esfuerzo vais a hacer para adaptaros? Y yo ahora hablo, me encanta el concepto, aunque es un poco asquerosillo la verdad, que los únicos que ahora van a sobrevivir son las empresas cucaracha. y qué hace una... Creo que es la especie que más ha aguantado todo. Aguanta hasta una bomba nuclear. Seguro que en Chernobyl, ahí, que ahora está desgraciadamente de moda, habrá muchas de ellas. Entonces, las empresas tendrán que adaptarse, tendrán que cambiar la manera de funcionar. No os va a valer lo que antes de la pandemia valía o cada vez os va a valer menos. Todos esperamos que cuando vuelvan los viajeros todo volveremos a la realidad, pero muchas cosas habrán cambiado. Solo unos ejemplos. Mirad, McDonald's cada año tiene más restaurantes y contrata menos gente. Yo no sé si en 2030 los coches irán solos. También recuerdo que cuando era pequeño decía que en el año 2000 los coches volaban. Están por ahí pero todavía no los veo. Pero lo que sí está claro es que la automatización es una realidad. Y el problema es que cuando la automatización y la inteligencia artificial sean más listas que nosotros, ¿qué pasará con nosotros los humanos? Cuando un jefe tome peores decisiones que una inteligencia artificial ¿a quién hará el caso el propietario de la empresa? Yo ya os lo digo a la inteligencia artificial. Entonces, todo eso nos obliga a tener un equilibrio entre lo humano y lo ultratecnológico. Porque si perdemos lo humano como sociedad estamos muertos. Estamos muertos como especie. Por lo tanto, tendremos que empezar a trabajar varias inteligencias. La cognitiva que es para la que os pagan hoy, la artificial, la emocional, la espiritual y la económica. Mirar, el tema de la inteligencia cognitiva que es para lo que hoy os pagan, tú preguntas a veces y dices oye, ¿cuántos años de experiencia tiene usted en el sector? Hombre, yo llevo es que llevo 30 años de experiencia toda la vida. Digo, ¿toda la vida haciendo lo mismo? Dices, sí, no me ha ido tan mal. Ya, pero para mirar al futuro eso no es experiencia. Eso son años de antigüedad. ¿Podéis ver la diferencia entre años de experiencia y años de antigüedad? Ya no sirve decir que yo tengo experiencia si esa experiencia no está realizada sobre la innovación, sobre tener la capacidad de viajar al pasado, estar hoy en el presente, pero ver el futuro para adaptarse a eso. No os va a tocar más remedio que querer ver el futuro porque es donde vais a tener que vivir y hacer negocios. ¿Cómo vais a poder hacer negocios en el futuro si no os preparáis a partir de hoy? Eso es como en el 2016 no haberse preparado para ese cambio que venía tecnológico y de las redes sociales. Kasparov, cuando perdió al ajedrez contra una máquina, no se hizo el harakiri y dijo, ya no sirvo para nada, me ha ganado un ordenador al ajedrez. ¿Sabéis lo que él dijo? Hizo la reflexión y dijo, yo me tengo que juntar con la máquina para ser mejor que la máquina. Uno de los filósofos más importantes en mi opinión habla de la inteligencia emocional como una de las habilidades para sobrevivir a este siglo XXI. Al final, tú no puedes cambiar lo que sucede a tu alrededor. Tú no puedes que las cosas cambien solo porque tú lo deseas. Lo único que te hace fuerte frente a cualquier cambio es tu parte interior. Es trabajar esa parte también. Y cuando hablas de inteligencia espiritual a lo mejor decís, uy, este que pertenece a una secta o algo. Y no tiene que ver con religión. Mirar a alguien como Ricky Rubio, uno de los jugadores de baloncesto más importantes de España, dice que su secreto, su éxito como jugador de baloncesto es que medita diez minutitos por las mañanas cada día. Y cada vez hay más trabajadores, no trabajadores, sino deportistas de élite que hablan de esa gestión emocional y espiritual. Por lo tanto, todo eso tendremos que trabajarlo. Y cuando hablo de inteligencia económica, hablo de los cambios que van a venir a raíz de la incorporación de la economía digital en cuanto a las criptomonedas, en cuanto a las finanzas descentralizadas, en cuanto a todo lo que es un nuevo ecosistema económico. Mirar, en este, aquí esto tiene láser, ¿no? Este gráfico te pone el crecimiento que hay del mundo de las criptomonedas con el crecimiento que hubo en Internet en los años 90. ¿Cómo ha cambiado Internet? Pues estamos ya a la par. Es decir, que el crecimiento va a ser exponencial. Por lo tanto, todo eso a vuestros departamentos financieros ya tendrían que estar viendo esto. Y no me malinterpretéis. Esto no va de comprar un Bitcoin hoy a 40.000 y esperar que mañana valga 100.000. Estoy hablando de criptoeconomía, de nuevas maneras que las finanzas van a evolucionar. Y aquí quienes lo tienen crudo son los bancos. Para que veáis que hay para todo el mundo. todo va y ya está cambiando. Y entonces también uno dice vale, pero es que Jimmy, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo hago yo? Pues mirad, yo os explico tonterías que yo hago para crear una mentalidad innovadora. Y a lo mejor os reís, pero yo si puedo y tengo tiempo no vuelvo a casa por el mismo lugar. Intento cambiar la ruta. Pruebo comidas diferentes cuando puedo. Me esfuerzo a hacer cosas diferentes. No acostumbrarme. Uso la mano izquierda y no para manejar y negociar con mi hijo y mi mujer. Para acostumbrarme a hacer cosas que normalmente no hago. Es una actitud la innovación. Intento conocer gente de culturas diferentes. De hecho, invito a casa a comer desde un tío de inteligencia artificial a uno que toca los cuencos tibetanos. Porque quiero comprender cómo es el mundo y cómo evoluciona. Porque eso es lo que te abre la mente para prepararte a esa innovación. Me junto con emprendedores de otros ámbitos. ¿Habéis tenido últimamente una reunión con alguien, con un emprendedor que está presentando una idea loca? ¿Le habéis escuchado? ¿Lo habéis invitado a que hable con vuestra junta directiva para que explique qué está haciendo y cómo lo está haciendo? ¿O sois de los que pensáis que vosotros lo sabéis todo? Porque, por lo visto, si tenéis años de antigüedad, eso ya no será suficiente. pero una de las cosas que yo hago es cada seis meses vigilar mi Ikigai. Una de las cosas que me ha sorprendido ayer y hoy es que me he encontrado un sector y yo preguntaba hoy durante el café ¿vosotros es que estáis aquí por vocación? Y me dice no, la verdad no es realmente vocación, es que es un sector que engancha, es un sector que cuando entras te pilla y es difícil salir, es como una droga, ¿no? Y yo decía ostras, pues aquí hay es, lo comparaba con esto, ¿no? De mi Ikigai, ¿qué es eso del Ikigai? Es encontrar el equilibrio entre lo que amas en lo que eres bueno por lo que te pagan y lo que necesita el mundo y cuando tú consigues este equilibrio es lo que te permite tirar adelante porque es lo que tú amas, es lo que realmente quieres hacer. Entonces, ¿qué pasa si es lo que amas, es lo que eres bueno pero no dejas un legado al mundo? Bueno, al final no es por lo que te pagan, entonces eres pobre y no tienes una vida muy feliz. Si tú eres por lo que amas, lo que necesita el mundo y además es por lo que te pagan pero no es en lo que eres bueno, ostras, pues tienes un sentimiento de fracaso. Si es en lo que eres bueno por lo que te pagan pero lo que necesita el mundo pero no es lo que tú realmente amas, pues te das una vida aburrida. Y si es lo que amas en lo que eres bueno y por lo que te pagan pero no dejáis nada, no dejáis un legado, no dejáis una empresa que vuestros hijos o nietos puedan seguir trabajando, aquí me hablabais de que esto ya lo empezó mi abuelo. Estos autobuses que hay ahí antiguos ya lo hacía tu abuelo. Pues eso es fantástico todo esto, es que al final tú lo que haces es porque además dejas un legado a tu familia, a tu comunidad. Por lo tanto lo de la innovación no es tecnología, es que tú primero lo que haces es lo que realmente te mueve. Estaba esta mañana también, he coincidido, yo perdí el autobús y entonces me he venido con un grupito que habían pedido un Uber y han sido súper amables y me han metido ahí en el Uber y he venido. Y después hablando me explicaban su proyecto, es una pequeñita empresa catalana y me han enseñado su autobús y ahí veías que había un amor por el producto, un corazón, una fuerza que es lo que les ha permitido sobrevivir porque si no la mayoría estaríais muertos ya. por lo tanto ese ikigai es lo que hay que también mover en la empresa. Lo que pasa es que muchas veces vienen con la innovación y dicen no, estoy apagando fuegos todo el día y yo lo sé que es difícil pero tenéis que buscar tiempo, tenéis que buscar tiempo y sobre todo poner un sistema, no podéis empezar a innovar así, bueno, tengo una idea, no, hay que sistematizar todo, mirar y hay que pensar en el corto plazo y ya sé que eso es muy fácil decirlo, hay que pensar en el corto plazo, en el medio plazo y hay que pensar en el largo plazo y ya sé que no es sencillo pero hay que buscar la manera de hacerlo. Mirar, os voy a poner un ejemplo que no es el más adecuado para los autobuses pero a mí me gusta mucho para explicar esto, es de Facebook, Facebook es una red social pero que está pasando el otro día salió la primera noticia de que está perdiendo usuarios es como si vosotros de repente os dais cuenta que empiezas a perder usuarios y dices bueno, será un momento coyuntural la crisis no, es que estás perdiendo usuarios tú no puedes cerrar los ojos y ponerte en modo a destruz bueno, Facebook que ha hecho ha dicho no, mire, nosotros ya no somos una red social somos el metaverso ahora conocéis la palabra metaverso ¿no? hace seis meses nadie tenía ni idea de que era un metaverso os aviso como venga el metaverso de verdad estáis jorobaos porque todos se van a ir al mundo virtual que no, que no, que es broma porque si hacemos esto estamos muertos como especie pero mirar que está haciendo ya Facebook va a contratar a diez mil personas para construir el metaverso ya está trabajando en sus gafas y a largo plazo está pues que ya permitirá escribir con la mente en el dos mil dieciséis os decía que ya la gente se comunicaría con la mente estos ya están en ello ya están ahí y para trabajar todo esto me tendría que ir cinco años atrás al día que estoy y voy a pensar un poco en el futuro para empezar a planificar innovar en el ADN mínimos productos viables ser ágil ser ágil no podemos ya ser empresarios que digo yo meterlo en el ADN la innovación desde el primer momento mirar estos son tarjetas de presentación de un señor que vende quesos es un rayador un señor que vende bicicletas es un una una llave inglesa pero el más divertido es este es un abogado especializado en divorcios y su tarjeta se divide en dos y tiene los mismos datos en un lugar que en el otro entonces hay que innovar desde el primer momento no sólo a ver qué hacemos hay que crear un ecosistema de innovación que incluya a la empresa a las startups y a todo lo que es el sector público privado y los ODS que ahora parece que o tocas ODS o no eres nadie hay que también cambiar el modelo de negocio yo he visto aquí varios cambios bastante radicales en el modelo de negocio tradicional vuestro pues esto hay que empezar a pensar hay gente que está pensando hay que colaborar ya no vale si quieres llegar rápido viaja solo si quieres llegar lejos viaja acompañado hay que aprender a viajar rápido y acompañado los cambios son radicales no lo podréis hacer solos solo sé que nada sé yo me encuentro mucha gente que porque lleva 30 años ya cree que lo sabe todo y no es así yo soy el primero que tengo que aprender cada día como os decía antes sobra antigüedad y falta experiencia y hay un concepto ya sé que vosotros no lo sois que se llama los empresarios empresarios y como sabes quien es un empresario dice no tengo tiempo para chorradas nos vienen a comprar vamos a poner los pies en el suelo eso son lentejas las tomas o las dejas eso ya me lo hace mi primo siempre lo hemos hecho de esta forma déjalo ya me encargo yo tú no sirves para nada tenemos un producto con una marca de calidad si no está roto no lo arregles si funciona no lo toques o todos los comentarios de los opiniones de los clientes son una farsa si habéis oído estas frases alguna vez en vuestra empresa de alguien tendríais que empezar a replantearos si tenéis que empezar a cambiar las cosas porque muchas veces va por ahí y uno de los grandes problemas sé que es y lo decía Antonio esta mañana es el personal pero bueno Rainer ya nos ha dado la solución lo que pasa que creo que va a tardar algunos años pero lo que está claro es que eso no solo en ir de un punto a otro es que ya lo tenéis en Timanfaya que ya se está trabajando en los tours dentro del parque otra de las cosas es replantear cómo gestionáis vuestra empresa hay empresas que han dejado ya han reducido las reuniones si no sirven para nada hay empresas que ya co-crean Barceló el último hotel que hizo ha co-creado el hotel con sus clientes sus clientes son los que han formado parte del equipo para diseñar el hotel ¿alguien ha preguntado a vuestros clientes? ¿alguien integra los clientes dentro de esas partes y reuniones? a lo mejor tendríamos que empezar a escuchar a esos clientes Rainer lo decía focalizado en el cliente ¿les habéis preguntado alguna vez? ¿lo habéis incluido en la fórmula? ¿o sois de los que queráis saber lo que quiere el cliente? pues a lo mejor hay que meterle hay que colaborar hay que hacer acuerdos mirar esto es mi amigo Phil con quien escribo los libros de desconexión digital lo contrataron y él daba charlas dentro del tren de formación sobre cómo usar Instagram a lo mejor me dices esto es una chorrada y es imposible legalmente no lo sé pero imaginaros que además de hacer un Madrid-Barcelona o un Madrid-Sevilla en vez de tener un guía ese día te dan una clase de no sé qué ¿por qué no? lo que está claro es que lo que parece es que lo que tenéis hoy no os funciona muy bien por lo tanto hay que empezar a pensar ¿qué hago? mirar esto a lo mejor es una oportunidad hay una corriente en Europa que es la gente que no quiere coger aviones se llama la vergüenza de volar ¿habéis explorado coger este concepto y hacerlo vuestro? y empezar a contactar con las no sé asociaciones si existen no lo sé que se están agrupando en ese movimiento porque quizás podía ser una buena opción para captar público que ahora a lo mejor no va en autobús porque no quieren coger aviones os lo están poniendo en bandeja alguien ha empezado a pensar si eso sería una opción de crear un movimiento y alinearos a ese movimiento y ofrecer productos para esa gente que no va a coger aviones y que por lo que parece ser podría crecer ¿habéis explorado esto? os lo dejo caer todo lo que es la parte del branding y del ADN de la empresa y eso os lo comentaba antes con estos autocares que yo estaba que veo que es su ADN que es que lo hacen por cariño por amor porque todas unas generaciones han ido trabajando y ya estoy terminando pero sobre todo sobre todo es centrarse en el cliente mirar esto yo estaba en un hotel llegué a la habitación y a mí cuando me presentan me ponen que soy experto en innovación yo digo bueno está bien pero ser experto en algo que cambia cada cinco minutos es un poco pretencioso entonces me puse la etiqueta innovation maker de hacer innovación además queda en inglés y queda como más guay ¿no? y cuando llegué una vez a dar una charla a Oviedo me encontré esto en la habitación en la cama en la habitación que me habían asignado en el hotel y mira que no se mataron mucho lo imprimieron ahí y me personalizaron un poquito cogieron además frases mías de tweets y de mi blog y me las pusieron en la pared normalmente un hotel lo que hace es dicen que eres VIP entonces te ponen una cesta de frutas ¿no? con un cuchillo un tenedor pero claro yo después me voy al buffet y me encuentro la misma fruta eso me hace sentirme diferente especial no es la misma fruta lo que pasa es que me la han traído a la habitación por lo tanto no se trata de trabajar el tema de la experiencia cliente para hacer lo mismo se trata de invertir un poco de tiempo en cómo puedo yo hacer que ese cliente se sienta especial y quiero terminar con el futuro ya sabéis que a mí me gusta hablar del futuro me dedico a investigar el futuro y sabéis que el futuro pasa por los metaversos sabéis que toda la digitalización que hoy la tenemos en 2D pasará a un 3D y dependiendo de cómo esto evolucione el turismo podría cambiar de hecho yo ya no la llamo turismo aunque lo hago para que nos entendamos le llamo tiempo de ocio el tema es cómo nosotros desde el sector nos adaptamos a ese tiempo de ocio porque será muy diferente al final el turismo es igual a sociedad y dependiendo de cómo esa sociedad evolucione el turismo tendrá que evolucionar no hay vuelta de hoja no hay otra solución y el metaverso va a ser vuestra competencia no la empresa de autobuses de al lado porque como le dé a la gente a pasarse la mitad del día en el metaverso no van a salir ni para comprar palomitas y como vengan más pandemias y más historias menos va a salir la gente así que yo espero dos cosas que lo de las pandemias se acaben pero que vosotros seáis capaces de colaborar de formaros y de buscar líneas de innovación porque no nos va a tocar otro remedio y me gustaría despedirme con esta frase dice nadie se acuerda de lo que dijiste algunos se acordarán de lo que hiciste pero nadie 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 se olvida de lo que les hiciste y sentir por lo tanto si nosotros no conseguimos crear productos humanos productos reales que marquen la diferencia y que hagan moverse a la gente del metaverso hacia afuera la verdad es que lo vamos a tener complicado muchísimas gracias gracias